hola cómo están qué tal bienvenidas bienvenidos bienvenidas al capítulo número 22 de el diario de tejido de una chilota que teje el videoblog diario tejeril de la chancina tejedora hoy es domingo 17 de septiembre fiestas patrias en chile se celebra se conmemora la independencia de nuestro país así que estos días están siendo días festivos y hay hartos feriados mañana lunes y el martes también así que consideré que tenía un poquito más de tiempo para compartir con ustedes aquello que he estado tejiendo los últimos días y me puedes encontrar en redes sociales como la chancina tejedora en instagram chancina tejedora en ravelry mi nombre es maca y yo te hablo desde la isla grande de chiloé es un territorio insular ubicado al sur de chile es hermoso siempre lo digo de un verde y de una naturaleza inigualable y por último contarte que esto es un podcast un blog de tejido aquí yo te cuento qué es lo que tejí con qué materiales lo tejí qué instrumentos herramientas utilicé para apoyarme en ese proceso de tejido pero no te voy a enseñar a tejer específicamente solamente te voy a contar mi experiencia mi proceso de aprendizaje quizá algunos tips que a ti también pudieran servirte de eso que que te estoy enseñe que de los proyectos que te estoy mostrando pero no te voy a enseñar nada en específico así que eso vamos a empezar sin más sin más dilación para aprovechar bien el tiempo y hay dos proyectos terminados los primeros que terminé en el transcurso del del capítulo anterior hace poquito más de un mes que subía el anterior no había podido grabar antes entonces por eso lo estoy haciendo hoy día y el primer proyecto terminado se lo di a mi mamá es el gorro chitoku que tejí en el cal de mi querida nela que le mando un besito enorme y aquí les dejo el vídeo de ese primer proyecto terminado hola cómo están esta cápsula es para mostrarles el primer proyecto terminado de lo que va a ser el siguiente capítulo del podcast y se trata del gorro chitoku diseño de mi querida nela de la nela wops este es un diseño perdón es un proyecto que ustedes no vieron en curso que no vieron en proceso pero que si les comenté en el último capítulo que se lo iba a tejer a mi mamá y ya está listo recordarles que este lo tejía igual me demoré poquito dos días pero dos días seis horas es un gorrito que es muy muy rápido de tejer muy entretenido además creo que es un color work que yo pensé que podía ser difícil pero no así es que lo full full recomiendo ya está listo para entregárselo se lo voy a entregar hoy hoy es lunes 21 de agosto porque ella necesita gorrito está súper abrigadito este y está le mandé fotito y está contenta con el resultado si se fijan voy a ver si les puedo dejar una fotito del diseño original por acá quizá si se fijan yo no realicé la misma secuencia quizá de colores que está indicado en el patrón en el patrón se utilizan tres colores uno para la pretina del gorro para el pompón otro para el gatito y otro como color principal del cuerpo del gorro ya es decir un color principal y dos colores de contraste yo utilicé sólo dos porque mi mamá tampoco quería tanto cuidado en el gorro entonces sí o sí ella quería los gatitos negros entonces hice la pretina y los gatitos con los negros y el cuerpo del gorro es color verde no sé qué verde ocupe colors de revés derecho y melange gould de modista la melange es más gruesa que lo que el grosor dilado que pide el patrón pide un de acá pero igual me dio la muestra ya después yo lo medí y también me dio me daba un poquito pensé que igual iba a quedar bien como que nunca dudé de las dimensiones del gorrito y no pensé nada antes de empezar entonces no sé cuánto ocupe ni del negro ni del verde ocupe palillo 3,5 para la pretina y 4 para el resto del gorro ya voy a probármelo rápidamente para que vean cómo queda así queda muy ajustadito que es lo que igual quería mi mamá que le quedara ajustadito así bien pegadito por el frío y queda súper bien no quedó largo que eso era algo que igual a mí me daba miedo porque a mi mamá me le gustan los gorros largos no quedó súper bien no me comí ninguna secuencia de del gorrito ninguna fila digamos lo único es que hay una parte en el patrón donde tú tienes que tejer determinada cantidad de vueltas en punto jersey pero o sea sólo un punto derecho pero saqué la cuenta de cuántos centímetros equivalía a eso y esos centímetros fue lo que tejí y resultaron ser menos vueltas que les indicabas en el patrón y eso es porque a mí me daban menos filas en 10 centímetros que lo que pedía la muestra original del gorrito así es que está listo ya para ser entregado estoy muy contenta de haberlo tejido tan rápido y que mi mamá lo pueda usar pronto en estas mañanas que siguen siendo heladas acá en el sur y eso con este proyecto como no pese no le puedo decir cantidades pero está listo mi gorro chitoku diseño de la nela tops para mi mamá nos vemos bien ese fue el primer proyecto terminado mi mamá lo usa lo ama le encanta ama su gorrito y el segundo proyecto terminado también es un gorrito y fue o sea y es el Benny Alba de de Joselina Fossi Juan Fossi Knits en Instagram fue un tejido que se convirtió en el regalo de cumpleaños de mi hermana que fue un poco acontecido por así decirlo lamentablemente el día de su cumpleaños y ella también está feliz con su gorrito lo ama, le encantó, le quedó súper lindo creo que no tengo fotos con ella del gorro si no les pongo una acá creo que no y aquí también va el video, la cápsula de ese segundo proyecto terminado hola como están grabo esta cápsula para mostrarles el segundo proyecto terminado que tengo en esta oportunidad y quería grabarles porque tengo que entregarlo hoy día entonces, o sea perdón, así, hoy día entonces por eso quería mostrárselos antes de de ya no tenerlo en mi poder y se trata de mi segundo Benny Alba existe que está acá y es un gorrito un nuevo accesorio y es un gorrito que le tejí a mi hermana a Pamela es un Benny Alba que tiene algunas modificaciones en comparación al primero que tejí hace algún tiempo atrás y es que esta vez lo tejí con palillo número 4 pero el patrón ay perdón el patrón no tiene modificaciones tiene las mismas medidas que están especificadas la misma corona que queda muy bonita y eso es todo, digamos no hay más misterio utilicé un palillo número 4 y lo volví a tejer con Melange Gould de Modista que también le compré a la Cami este era un ovillito que a mí me había quedado de un suéter de Midori que terminé hace algún tiempo entonces me quedó ese ovillito y con ese ovillito entonces le tejí este gorrito utilicé aproximadamente 60 gramos y lo demás lo utilicé para tejer otras cositas que les voy a mostrar también en el mismo capítulo pero quería grabarles esta cápsula para mostrarles el segundo proyecto terminado en orden cronológico que es un gorrito de Nialba y que se va para mi hermana el día de hoy lamentablemente no este lo terminé hace bastante ya hoy día está lloviendo no tomé fotos antes voy a ver qué puedo hacer al respecto con esta luz que hay pero bueno lo importante es que lo pude tejer ella quería ese mismo gorrito que me había en una foto así que ya está listo y ya se va para ella ya esos son los dos proyectos terminados que no tengo y que fueron los primeros que terminé y el tercer proyecto terminado es este que estoy trayendo puesto que es el FSU suéter a ver me voy a arreglar un poquito es el FSU suéter de Catanits me quedé sin espacio aquí entre el muro pero miren qué bonito es el calado del canesú a ver no, no puedo girar les voy a poner igual una fotito a ver así es abajo el elástico de abajo así me quedan las mangas así no, no tengo ninguna posibilidad de correrme más atrás porque me quedé muy justa otra vez pero creo que ahí se logra ver más o menos cómo me queda este fue un testeo en el que yo participé es un testeo que terminé a tiempo diría yo todavía está todavía está en curso todavía hay chiquillas que están tejiendo hay plazo hasta fines de septiembre no me acuerdo qué fecha pero todavía hay plazo y yo lo terminé porque tenía dos testeos en curso ya les voy a hablar del otro testeo que están dando pero como todavía faltaba alguna parte del otro testeo me enfoqué en este para poder terminarlo a tiempo y lo terminé es un tejido en el que lo pasé muy bien disfruté mucho tejerlo la cata como siempre no sé tenía excelentes explicaciones no, nada nada que decir es un agrado siempre testearle a la cata siempre están todos sus patrones muy claritos esto es muy bien explicado y lo más importante es que sus diseños también son muy bonitos y son diseños que son de todo mi gusto de todo mi agrado bueno, luego de haber dado esa opinión les cuento que este suéter como es la versión suéter suéter del Fsus T que es un diseño que ella ya había lanzado previamente les voy a dejar una fotito por acá del Fsus T y ahora ya sacó la versión suéter esta versión suéter es con un hilado un poquito más grueso que la versión polera o la versión T y ese es el que está lanzando ahora entonces la construcción es igual al diseño preliminar se teje desde arriba hacia abajo es decir, una construcción top down con canesú circular con este diseño tan bonito y luego se separa una vez que uno termina el canesú tejes el cuerpo de manera tubular y las mangas de manera tubular estas mangas me quedaron de un largo perfecto diría yo siempre tengo problemas con las mangas o me quedan un poco largas o me quedan cortas siento que siempre tengo como ese no sé qué y me pasó que en el varietal que le tejí a la cata igual las mangas es de las mangas o del largo de mangas que más me gusta de los suéteres que tengo y este ahora es el siguiente me encanta como me quedó lo tejí con varios números de palillos a mí la muestra me dio con un 6 con un palillo 6 milímetros ya les dije que estaba tejiendo un poco apretado y la muestra que se requiere es de 16 puntos y con un grosor de K me dio con palillos 6 yo este lo tejí con merino merino más corridel 50 y 50 es un hilado grosor de K que le compré a Patagonia Yarn y que les mostré creo en el episodio pasado o antepasado y con ese hilado lo tejí y la cata pedía inicialmente un ups 5,5 puede ser o 5 algo así ella pedía originalmente en o sugiere en el patrón ahí lo van a ver ustedes ya cuando cuando decidan tejerlo una vez que el patrón ya se ha lanzado entonces yo no quería que el cuello me quedara tan abierto como me había pasado con el vest igual se me nota la camiseta un poquito yo creo que con una blusita quedaría perfecto pero es eh vela un segundo ya les estaba diciendo que ah ya que yo no quería que me pasara con el vest que el vest igual me tuve que subir el palillo para que me diera la muestra de tensión requerida ese es el retro vibe vest que creo que los mostré dos episodios anteriores algo así y yo sentí que el cuello me quedó con una abertura bastante importante y no quería eh que me pasara lo mismo entonces yo el cuello lo tejí con 4,5 a pesar de que debía ser con un 5 el calado lo tejí con 5,5 porque puede ser que me suelte un poquito cuando tejo calados entonces decidí tejerlo con medio número menos y el cuerpo y las mangas lo tejí con un 6 ya y los puños y la pretina lo tejí con 5 que era inicialmente con el que debía haber tejido el cuello también esas son las medidas y utilicé 365 gramos más o menos de este hilado lo que corresponde a 850 metros también aproximadamente de hilado y testé la talla 5 ya y creo que me quedó súper bien primero pensé que quizá me había quedado un poquito grande pero no encuentro que me quedó súper bien con la holgura que recomienda Kata en el patrón así que súper súper bien y quería usarlo en este capítulo porque es un diseño chileno estamos en el mes de la patria entonces creo que que amerita lucir los diseños de diseñadoras y diseñadores chilenos que tenemos tan talentosos en nuestro país así es que este es el primer no, este es el tercer proyecto terminado pero el primero que tengo aquí a mano creo que les dije todo ya en relación a esto diseñadora lanitas que usé cuánto usé vamos a verificar y sí ya les dije todo el siguiente que tengo terminado y que terminé después de este todo esto que les he ido mostrando es como siempre el orden cronológico en el que he ido terminando los proyectos y el cuarto es este es mi sweetheart de Sandra Gutiérrez Nomad Stitches en Instagram y también me encanta me encanta este lo tejí con es 100% hilado de Nikki Bijou que le mando un besito a la Nikki no sé si ve el podcast pero igual y utilicé un hilado que tenía guardado de ahí hace mucho tiempo no me acuerdo hace cuánto lo compré pero igual hace como dos o tres años y que lo tenía guardado para un proyecto especial y ese proyecto especial fue este me quedé corta de hilado utilicé 600 gramos de este principal y este rosadito con este rosadito se lo compré ahora hace poco y fue para darle estas terminaciones el cuello puños y la parte de abajo ya algo que no les mencioné en el capítulo pasado cuando les mostré este diseño es que tuve varias complicaciones para tejerlo había estado hablando de esto con la lauri con la lauri teje creo que es en Instagram y había estado hablando de esto con lauri porque es un patrón que yo considero que tiene hartas oportunidades de mejora en relación a cómo está escrito y a cómo están dadas las instrucciones de partida creo que es un patrón al que le falta edición técnica en relación al uso del lenguaje yo tejí con la versión en español del patrón pero hay muchas palabras en inglés entre medio del patrón y eso es claramente hay una falla de edición técnica que falta esa mezcla de vocabularios y de palabras es un poco extraña y creo que que no se ve bien como es como poco prolijo cuando uno ve como un patrón así pero bueno yo dije yo puedo con esto yo sé que aquí debe haber faltado un poco de revisión pero sigamos y creo que lo que más le falta al patrón es darte la indicación de cómo debes leer las instrucciones por talla te da una indicación al inicio pero siento que no es suficiente para comprender cómo esas indicaciones van mutando a medida que va avanzando el patrón y las instrucciones del mismo entonces si bien las de la primera parte están bien indicadas por talla el patrón indica las instrucciones en paréntesis por color para cada talla pero después a medida que uno va avanzando claro hay instrucciones o indicaciones que van siendo para las tallas más grandes y ahí ya se formó o al menos a mí se me formó una confusión y al final terminé haciendo un largo de canesú que yo definí un largo de cuerpo que yo definí con la cantidad de puntos que yo definí digamos y que fui como ajustando a propósito de eso que me había dado porque ya había tenido que desarmar y no quería volver a desarmar nuevamente producto de esa interpretación que quizá yo hice erróneamente del patrón entonces bueno terminé el cuerpo a pesar de eso que les acabo de decir terminé el cuerpo las mangas y me faltaban las terminaciones los puños el cuello y la parte de abajo la pretina ¿qué pasó? que la esta es una modificación que yo le hice además de las otras cantidades de puntos yo le hice este elástico el uno por uno con relieve le hice para las mangas le hice para el cuello y aquí abajo no le hice elástico solamente le tejí unas vueltas de punto alto ¿por qué? porque como tenía que iba con esta abertura no quería que se me chupara el elástico y quedara como un poco más fruncido aquí adelante entonces decidí tejer vueltas en punto elástico simple uno por uno y listo esas fueron las modificaciones y le hice este uno por uno porque no quería hacerle ese que ella decía en el patrón que no me acuerdo cómo se llama la técnica pero uno va ida y vuelta uno va ida y vuelta no toda la vuelta sino que como fila por fila fila por fila fila por fila pero me pasó que me demoré una eternidad en hacerla de un puño entonces yo dije tengo que hacerla me falta el cuello me falta el otro puño me falta el de abajo no no iba a terminar nunca y no es un elástico al menos a mí no se me hizo entretenido de tejer entonces cuando algo no se hace entretenido y te está como no sé como que te está haciendo sufrir ese proceso entonces mejor creo yo soltar eso yo lo dejé descansar por si después quería retomarlo y hacerlo de la misma manera no fue así entonces hice algo que para mí es conocido que me resulta bien que me resulta fácil y lo hice así con elástico uno por uno utilicé entonces 600 gramos de este color que ahí si se fijan hay una manga que me quedó un poquito más oscura que la otra eso fue por el cambio de maneja quería que esta me quedara en el cuerpo pero me equivoqué no me di cuenta ya que tomé cualquiera para seguir tejiendo y utilicé 65 gramos de la rosada guganvilia no sé qué color es ese o frambuesa no sé y utilicé crochet número 5 y crochet 4,5 para los elásticos voy a tomar un momentito y este es el resultado me han dicho como que se ve livianito fresquito pero la verdad es que bastante abrigado es con merino de acá y me lo voy a poner para que vean cómo me queda ya así me queda siento que no tengo cosas como de este color entonces me siento muy contenta de tener algo así como con colores más vibrantes más más vivos no sé entonces estoy contenta con con el resultado estoy contenta con los colores me gusta mucho como se ve miren son muy bonitos los colores al menos a mí me gusta mucho así se ve bueno no me estoy un poquito limitada es fácil como les dije pero queda súper bien y me encanta igual el calce cómo me quedó bueno este fue puro ir viendo cómo me quedaba a medida que lo iba tejiendo porque como me equivoqué los puntos y eso al final era como lo que como lo que yo creía me lo iba probando y así y así llegó llegué a este a este a este a este resultado entonces este es el cuarto proyecto terminado de este capítulo y tengo un quinto proyecto terminado que son charán otros calcetines bueno de estos ustedes no vieron el proceso de cuatro solamente de este el resto no pude mostrar proceso los gorros fueron fue algo que que era rápido de tejer que se dio el testeo también creo que les había comentado que quería testearlo pero no pensé que que lo iba a tener listo hasta fecha yo pensé que quizás iba a tener me iban a faltar las mangas o algo así pero al final estaba listo y estos son entonces los de Cavainilla Dutch Socks creo que se dice Dutch creo y son es un patrón gratuito ay este no dije que la diseñera así lo dije es un patrón gratuito perdón de Catherine Smart creo que en Instagram ahora la Katy es Catherine Smart Knits creo que es así ex.raso y esta y esta es mi versión de ese patrón gratuito son caisetines que se tejen con grosor de K como lo dice su nombre y la tiene una muestra de 28 puntos con palillos 3 milímetros yo lo tejí con colors de revés derecho y lo tejí con palillos 3,25 y me dieron 25 26 puntos en 10 centímetros me dieron menos que lo que indicaba ella pero no me preocupaba porque yo necesitaba que queden más grandes porque mi hermano estos son para mi hermano menor y el uso que él por el uso que él les va a dar a los caisetines está bien que sean un poquito más grandes que hayan quedado un poquito más grandes en relación a las medidas que estaban indicadas en el patrón estos no están bloqueados ni lavados ni nada se los voy a dar mañana me puse como meta de hecho poder terminarlos hoy día para entregárselos mañana y lo logré los tejí en 3 días empecé el jueves en la noche y los terminé ayer en la noche así que estoy muy contenta de haber logrado terminarlos y poder entregárselos mañana y que estén listos como les dije los tejí con palillo 3,25 con colors de revés derecho color azul francia que es ese color que tengo que me sobró de unos weasley que hice el año pasado uno también en este color para la carito que le mando un besito yo no sé si la carito ve los podcast pero por si acaso y con colors de revés derecho y utilicé aproximadamente 113 gramos ya tenía tengo harto de esto así que no me importó pasarme un poquito más o sea que no me fuera a alcanzar con los 100 gramos así que no hay problema y ya están terminados los calcetines este se tejen de la caña hacia la puntera tienen un talón alemán así que que incluye vueltas cortas y esta vez estoy muy contenta porque acá el calcetín me quedó súper bien no me quedó con los hoyos que me quedaron los primeros así que estoy re contenta con que estos me hayan quedado bastante mejor que los primeros que hice en ese sentido quedaron súper apretaditos se sienten súper calentitos así es que estoy muy contenta muy contenta con el resultado espero que mi hermano los use harto que los cuide harto y sobre todo que lo abriguen que es lo que él necesita en este momento porque aquí todavía hace frío ahora hasta que sale el sol que se esconde el sol que llueve y así porque así es acá pero todavía hace mucho frío en las mañanas durante el día entonces le van a servir al menos para para lo que queda de este mes y el próximo que todavía hace frío Katy la Katy yo siento que sus patrones siempre están bien escritos son súper precisos concisos es como que me pasa algo similar con los patrones de la Camille y estos también están súper bien escritos lo justo lo necesario así es que con las con las indicaciones precisas también para alguien como yo que me considero principiante en calcetines y pude hacerlo bien sin problemas así es que estoy contenta con mis segundos calcetines así que nada pues ahora a entregárselos mañana que los use que los disfruten hay verdad que tengo la cámara acá y eso estoy contenta espero que también a él le gusten y los disfruten bueno eso esos son los cinco proyectos terminados que tengo ahora ahora les voy a contar acerca de los proyectos que tengo en proceso pero antes de contarles eso decirles que hay dos que están durmiendo que son o sea quiero decir que no tejí en este último mes nada ni una vuelta nada uno es el helecho el chal helecho sigo en esa misma puntita y el segundo es el chal roca volcánica ya de Mr. Wool que también no le di ninguna vuelta entonces esos dos no se los voy a mostrar porque como no hay avance no tengo nada que contar el primero que les voy a mostrar es un proyecto que me tiene muy orgullosa y que estoy disfrutando mucho tejerlo y me tiene orgullosa porque esta es la tercera vez que intento tejerlo y ahora sí que sí por fin voy bien ay muevo todo y es el calendula grab también de la Cathy Smart de Catherine Smart así voy se ve bastante ancho igual yo no sé si lo recuerdo tan ancho bueno pero así voy ya introduje algunas filas del fingering y ahí lo tengo en estos o sea tengo estos topes hermositos de ovejitas que a ver si logro que se vean que estos topes hermosos me los regaló la Camille en el verano y cuando fui a cuando fui a Santiago este último viaje que hice ahora y los estoy usando ahí y ese marcador es de Marcia de Lana Land mi querida Marcia mi querida Tocaya y así voy con mi Caléndula Grab ahora tengo que repetir esto mismo y ya después creo que es correteado utilizando Moairi y Fingering pero que genial es cuando tejes un proyecto y lo pasas tan bien tejiendo ese proyecto siento que esto que tejí no sé ni cuánto me demoré en tejerlo pero lo pasé tan bien mientras lo estaba tejiendo como que a diferencia de las otras veces esto fluyó tan bacán tan genial que que no quería dejar de tejer ese día tenía que dejar de tejer obviamente porque tenía algo que hacer después pero fue demasiado entretenido esta primera parte que tejí no me di cuenta cuando ya había terminado esa primera parte así que estoy feliz feliz con este proyecto algo me dice que lo voy a usar mucho y solo para recordar les cuento que era con estos dos colores este Moair y este Merino Fingering Superwash ambos son de la Janice de Tejeadura Chile y se los compré hace rato igual una junta de tejido que hicimos presencial de Retrocar la primera en ene no ay no me acuerdo pero fue el año pasado no sé si fue en enero del año pasado o en abril del año pasado pero en uno de esos dos momentos fue porque fue antes de que yo me venga al sur a vivir y estas son y me encantan se ven muy bonitas juntas creo yo este es el primer proyecto en proceso vamos a guardarlo por acá y lo tengo en esta belleza de bolso que me gané en una rifa pero no sé en cuál rifa no sé en cuál rifa pero en una rifa y es de mi querida amiga Oli de simbiosis.ham el emprendimiento de mi querida Oli con su hermana y su marido y miren este bolsito es una belleza tengo cosas ahí así que ahí están este bolsito ese es el primer proyecto terminado vamos a dejar el bolsito por aquí o sea primer proyecto en proceso el segundo proyecto en proceso lo tengo en esta bolsita que le estoy aprovechando de mostrar que es una bolsita que le compré a la bárbara de tienda fibra ella estaba un día subió bolsitas que tenía como a la venta creo que fue después de una feria lo que le quedó de una feria no me acuerdo bien y cuando vi esta me encantó porque este color me encanta y yo le había visto las bolsitas a la bárbara y me gustaron harto así que nada cuando la vi le pregunté si estaba disponible le pregunté creo que el tamaño no me acuerdo y se la compré y me llegó prontamente así que estoy muy feliz con mi bolsita también y si se fijan tengo proyectos de diseñadores o diseñadoras chilenas o chilenos en bolsitos también chilenos y aquí tengo el testeo del ay espérate no quiero mover la cámara algo se enredó aquí ahí sí y aquí tengo el testeo del cardigan iridis iridis me equivoco mucho en decir esa palabra el cardigan iridis de camil este es este es el otro testeo que les decía delante que tengo en curso y así voy hoy qué bonito se ve en la cámara es así es así como se ve en la cámara qué bonito se ve ya y esto es lo que llevo Camil nos tiene que enviar la otra parte del del testeo yo prefiero esperar esa segunda parte para tener bien caras las referencias de de las medidas del cuerpo y eso pero esto es lo que llevo hasta el momento aquí aquí la espalda ya me lo probé le puse cablecito el otro día y me queda bien lo estoy tejiendo no les dije pero el caléndula lo estoy tejiendo con palillo 375 y este lo estoy tejiendo con palillo 4 me dio la muestra con palillo 4 con el mismo de la Camil es un cuello con derecho retorcido y lo demás es punto jersey y lleva aplicaciones con lentejuelas lentejuelas si lentejuelas y ahí ya se las puse lamentablemente las lentejuelas que yo este es un kit que le compré a la a María José de la Rey Príncipe es una colaboración que van a sacar las chiquillas yo no había tenido la fortuna de probar las lanitas de Rey Príncipe y son maravillosas y estas son las que yo escogí para tejer este proyecto yo le compré el kit a María José porque venían las lanitas y las lentejuelas las lentejuelas acá no venden de estas lentejuelas entonces se me hacía más cómodo que vengan en el kit y así yo tenía todo lo necesario pero no venían las suficientes para la talla al menos que yo estoy testeando así que aquí me faltaron dos filas con lentejuelas dos o tres creo que dos dos con lentejuelas y ya no me quedó tampoco para para las mangas así que lo voy a hacer sin lentejuelas y la verdad que no vale la pena volver a mandar a comprar por el envío y aquí está la lana ovilladita y aquí está la lana sin ovillar es una merino glitter si se dice merino glitter parece y y eso es una exquisitez tejer esta lana estoy contenta y obvio que también por tenerlo en mi bolsito de tienda fibra así que súper bien el tercer proyecto en proceso bueno ese no lo habían visto creo que el calendula grab tampoco lo habían visto y este tampoco lo habían visto y este es un proyecto que inicié porque algo iba a ser ah tenía junta de tejedoras acá en Castro y no tenía ningún proyecto que fuera solo derecho entonces dije bueno qué pasa si no tengo ningún tejido para tejer solo derecho tengo que montar uno que tenga solo derecho y aproveché de montarle el suéter Tindefal creo no sé si se pronuncia Tindefal pero se escribe Tindefal el nombre de la diseñadora no lo puedo pronunciar así que lo voy a dejar escrito acá y este es el suéter que está partiendo llevo esto es un ovillo de wool de revés derecho color negro y es un suéter que le estoy tejiendo a Camilo creo que la otra vez yo les conté que quería tejerle este suéter este es el color principal y en el canesú hay un trabajo de color que lo voy a hacer también con wool en color verde musgo y esto es lo que llevo de la parte de abajo del suéter así que ya ya uní el otro ovillito y es cosa de seguir tejiendo con wool de revés derecho creo que esta wool se la compré la negra se la compré a la Dani del Emporio del Tejido y la otra la compré en revés derecho le dije que le iba a dejar la fotito o sea perdón el nombre de la de la diseñadora acá y lo estoy tejiendo con palillos 4,5 porque con ese palillo me dio la muestra de atención y creo que es el mismo que se sugiere utilizar en el patrón y esta bolsita también es de un emprendimiento de chileno esta me la regaló Camilo es un emprendimiento de su prima que no sé si sigue y el otro día no nos acordamos del nombre del emprendimiento entonces yo no sé si si sigue o no sigue si me acuerdo del emprendimiento si nos acordamos mientras esté editando este video lo voy a poner aquí abajito el otro proyecto en el que avancé que en el capítulo pasado está durmiendo es el Doddler del señor West y terminé por fin la primera sección ya está terminada ay no me di cuenta que me faltó hacer esto bueno ya no importa ya está lista la primera sección ay que grande se ve la cámara como que en la vida real no se ve tan se ve más pequeño este es el lado revés y este es el lado derecho a ver ay primera sección terminada por fin por fin porque como que todos los capítulos tenía hecho un gajito nuevo pero ya después me motivé y terminé la primera la primera sección ahora voy en esta que es de hacer esta trenza y yo creo que en esa debería avanzar rápido porque como es hacer la trenza yo creo que debería avanzar rápido y quiero terminarlo pronto como que tengo ganas como que a mí me pasa que hay momentos en que me motivo mucho con un proyecto y como me dan ganas de terminarlo pronto entonces le pongo ahí más más empeño para terminarlo así que así voy lo tengo en mi mismo bolsito de siempre en el de la Oli también de Simbiosis este me lo regaló la Oli en el verano así que aquí lo tengo y estaba muy asustada porque pensé que no me iba a alcanzar la lana para terminar la primera sección pero me alcanzó perfecto no he pesado cuánto es esto pero me alcanzó así que estoy contenta y esta es de Tejeadora Chile ya les he dicho antes y las otras dos son de Simbiosis punto ja estos dos colores así es que yo creo que este proyecto es candidato a que esté listo en el próximo en el próximo episodio estoy muy contenta muy contenta con ese chal siento que va a tener un bonito significado y lo siguiente que he estado tejiendo que tuve que desarmar me dio tanta lata desarmar porque me equivoqué pero bueno después lo retomé ya y es el sipila a ver ahí está todo está todo apretujado pero ahí va mi sipila avance avance más de lo que les había mostrado antes avance toda esa parte ya no me acuerdo hasta donde tuve que desarmar pero algo avanzado y yo estoy segura que una vez que termine el trabajo de color ya el resto va a ser el cuerpo y eso va a ser mucho más rápido es un avance marginal pero es un avance no lo he tomado lo tomé a principios de o a fines de agosto algo así y solo para recordar mostrarles las lanitas que estoy usando hoy que están todas enredadas tengo que revisar eso son estas dos estas de casa mi enredo y esta es de la cami de cajulanas y ese es el sipila diseño de kitling hunter hoy la knitworks knitworks es knitworks o knitworks creo que knitworks bueno y lo otro que he estado haciendo es que he estado tejiendo granis para enviar para la campaña de mantas les voy a enviar esta vez a las chiquillas de laneras anónimas no si laneras anónimas viña del mar algo así hay clavos se me olvidó el nombre le mando un besito a la clavos de tejidos bueno he estado tejiendo granis para esa campaña y las chiquillas de acá de Chile igual algunas están tejiendo granis para la campaña así que a fines de septiembre voy a hacer un envío con lo que ya hemos alcanzado a tejer para las campañas para ellas van a estar recopilando como siempre cuadritos para cuando sea necesario enviar mantitas y por último quiero mostrarles dos cosas antes de terminar lo primero es mostrarles unas un regalito que me hicieron bueno son todos regalitos pero uno tiene un significado especial el otro también pero ahora me van a entender y es este miren que belleza miren que belleza es un pollito es un pollito y es y es un regalo que me hizo Mariela Mariela es de nuestro grupo del Retrocal y nos vimos cuando yo fui a Santiago nos vimos Mariela Lanela la Oli y yo y ella me llevó este pollito de regalo y es su primer amigurumi por eso es tan especial para mí y por eso es que ya tiene su lugar específico en la habitación donde yo trabajo que ahora no estoy ahí por el tema de los bichos que algunos saben pero ya voy a regresar porque está mucho más controlada la situación casi casi solucionada así es que ahí va a tener su lugar este pollito le voy a poner un nombre un nombre que sea muy especial y muy representativo también espero de sus características y estoy demasiado feliz contenta con este regalo muchas gracias Mariela te lo dije estoy es como que a veces uno recibe regalos y es como como que hace una vez para que te den regalos así es que muchas gracias Mariela está hermoso el pollito lo han dado trayendo conmigo en el bolsito de la Oli pero ya tiene su lugarcito definitivo donde desde donde me va a acompañar todos los días de mi jornada de trabajo es una una dulzura y ahora les voy a mostrar el otro regalito los otros regalitos un segundo ya el otro regalito obvio que fue de la Oli la Oli siempre me da cositas siempre me da lañitas y cositas a ver bueno esta la corredita del bolsito que ya les mostré que me gané a verdad que acá tengo otras cosas a ver bueno y estos palillos porque están acá algo traía yo ahí que están ahí los palillos la Oli me regaló estas madejitas por si yo quería tejer el MCAL de este año y me regaló este fade que es una belleza bueno están al revés las etiquetas pero ustedes me entienden ahí están una belleza una belleza así es que o tejo o tejo o sea en realidad me sirve para cualquier proyecto de fade yo creo que lo voy a usar para otro no creo que teja el MCAL así que yo creo que lo voy a usar para otro proyecto que se teja con fade porque están preciosas y obvio que la Oli sabe los colores que a mí me gustan y me encantan me encantan me encantan así que ya voy a buscar un proyecto especial para tejerlas porque están hermosas están bellísimas o no están muy lindas muchas gracias Oli por este regalito uy estoy de nuevo todo el rato la la mesita donde está firmada la cámara y se echó a perder el se echó a perder el el cosito que afirma la cámara no sé cómo se llama y también me entregaron mi premio por ser maicenita que es una madeja de lana de bymux hilados bueno esta dice bymux pero es bymux hilados y es este color tan bonito que yo creo que lo más probable es que lo use en algún chal de los que me quiero tejer pero ahí está miren qué bonito esas eran las cosas que les quería mostrar no he comprado nada no no he comprado nada salvo los bolsitos que les dije el de la 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 bárbara sí eso y vamos a correr esto por acá y eso es todo todo lo que les tenía por contar y proyectos futuros no tengo claridad en este momento de proyectos futuros como siempre lo tengo salvo que quiero montar otro par de calcetines esta vez para mí y puede ser que le te deje algún otro par a mi hermano y el que sí o sí quiero montar porque llevo meses ya queriéndolo montar es el alpin bloom de la caitlin que lo tengo ahí listo lo estoy mirando en este momento a la bolsita quiero montarlo así que ojalá que pueda hacerlo pronto y les quería contar porque la semana o sea el capítulo pasado se me olvidaron los nombres de todas las series películas que había visto y había visto muchas y me olvidé del nombre entonces ahora se las quiero contar rápidamente por si les tinka verlas si están ahí pobres de series o de películas y quieren ver algo relajado que no sea estresante que no sea para pensar estas cuatro recomendaciones son para no pensar ya la primera que les quiero recomendar se llama Un cuento perfecto es una serie española que está basado en un libro del mismo nombre de Elizabeth Benavent así que se las recomiendo a mí me gusta mucho Elizabeth Benavent como escribe y en la serie encuentro que está muy muy bien en comparación al libro así es que se las recomiendo es una serie con la que yo la pasé muy bien lo disfruté mucho los actores escogidos no sé me gusta todo la otra serie que vi fue Perfil Falso es una serie no sé si sé que es de Miami pero no sé si los actores deben ser colombianos no sé una mezcla de como de nacionalidades pero creo que está grabada como en Miami no me acuerdo pero es una serie brígida en relación como al nivel de obsesión o sea el nivel de obsesión sí que pueden tener algunas personas como media tóxica en algún sentido con un final medio o sea no es que el final sea malo pero cuando una serie tiene una trama hay motivaciones que están detrás de esa trama ¿cierto? y algunas de esas motivaciones las encontré un poco charche pero en sí la serie la encontré la encontré buena la encontré entretenida y también la vi así muy rápidamente una película que también vi que la encontré también así liyanita como para tejer sin pensar algo relajado un fin de semana de pronto es felicidad para principiantes esa banda todo esto está en Netflix y la última serie que les quiero recomendar se llama Si lo hubiera sabido y es una serie que también está en Netflix que también es española y que está y que la trama transcurre no claro la trama se basa en que una persona de pronto vuelve en el pasado vuelve determinada cantidad de años atrás y está todo como en un determinado momento antes de que ella tome ciertas decisiones importantes en la vida y de ahí en adelante se desenvuelve como ese nuevo futuro futuro alternativo van pasando muchas cosas y algo de lo que que más como me emocionó de la serie tenía que ver con que en el periodo actual cuando ella retrocede en el tiempo el papá de ella había fallecido entonces cuando ella retrocede en el tiempo se encuentra de nuevo con su papá y siento que esa reacción que ella tuvo cuando logró verlo de nuevo cuando logró abrazarlo de nuevo besarlo de nuevo me conmovió mucho quizá por por mi experiencia digamos me conmovió mucho y no sé como que yo siento que habría reaccionado de una manera de una manera similar como ella miraba muy embobada a su papá viéndolo ahí de nuevo cuando hay tanto amor y cuando uno extraña a alguien que ama tanto ese anhelo o esa esperanza de pronto de volver a ver a esa persona qué bonito así es que es buena la serie me entretuve me entretuve harto nunca pensé que iba a tener el desenlace que tenía así es que se las recomiendo harto si la quieren ver porque tiene un poco de todo tiene un poquito de todo es bien emocional en algunos aspectos tiene algo de acción también en alguna parte así que se las recomiendo si es que quieren pasarlo bien si quieren pasarlo bien tranquilamente un rato les dejo un abrazo eso ha sido todo por hoy que pasen una linda fiesta un lindo fin de semana descansen harto tejan harto y ya nos vemos en un próximo capítulo ya en el mes de octubre que no creo que pueda grabar eventualmente justo en un mes más quizás sea una semana antes o una semana después más o menos a esta fecha porque voy a viajar a un encuentro de tejedoras y no me voy a encontrar aquí como para grabar les dejo un besito un abrazo nos vemos pronto disfruten y nos vemos chao